¡Venga, vamos! ¡Costi! Then I hope I'll be shaded by the trees But I'm at Dolph Green for about a mile Canta piano, ¿eh? Canta piano. ¡Qué maravilloso! ¡Venga, Pablo, vamos! My father's see him like no other All my favorite colors, yeah The immerse So good day to be here Good day for me Good day to see my favorite colors Colors My sisters and my brothers See him like no other Amas y viejas Campeones ¡Ay, me muero con las caras de ellos! ¡Pero Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? ¡O sea! ¿Qué es esto? ¡Pero Dios mío!